En nuestro primer peinadito vamos a hacer una media colita. Esta colita la vamos a dividir en dos partes y le vamos a agregar una cantidad de cabello de un lado. También vamos a hacer lo mismo del otro lado con la otra colita. Como pueden ver este peinado es para cabello corto. Luego sacamos otra cantidad de cabello y se la agregamos a nuestra colita y hacemos lo mismo al otro lado. Luego que nos han quedado estas dos colitas o estos dos mechones lo que vamos a hacer es unirlos y hacer uno solo. Y para nuestro siguiente peinadito vamos a dividir una sección de cabello en forma de cuadro. A este cuadro le vamos a dividir dos secciones de cabello a cada lado. Y el cuadrado que nos ha quedado lo vamos a dividir en dos partes y estas dos partes en otras dos. Así que vamos a colocar cuatro hulitos a estos mechones. Ahora lo que vamos a hacer es enrollarlos y cruzarlos en X con los mechones de atrás. Y con los mechones que dejamos a los costados, con esos lo que vamos a hacer es enrollarlos también y sujetarlos con un hulito. Y listo chicas, aquí simplemente los vamos a decorar si ustedes quieren. Para este peinado vamos a dividir nuestro cabello de esta forma. Y recuerda que para un buen peinado es muy importante utilizar un fijador o una cremita. Así que vamos a preparar muy bien nuestra parte. Y aquí lo que vamos a hacer es enrollar todo este cabello. Y de estos rollitos vamos a hacer cuatro o tres. Aquí ya es cuestión de cada quien. Este peinado está ideal para los dos tipos de cabello. Cabello lacio y cabello ondulado. También para cabello corto y cabello largo. Ahora vamos a tomar un mechón justo en la coronilla. Y este mechón lo vamos a dividir en dos partes. En cada parte vamos a hacer una trencita. Aquí es la trencita básica de tres cabos que todas sabemos hacer. Ahora lo que vamos a hacer es que en esos espacios de cada trencita vamos a pasar mechones de la parte de enfrente. Aquí ya es opcional si ustedes quieren que los mechones sean pequeños o que sean un poco grandes. La idea de esta trenza es que quede como un recogido tipo cascada. Más o menos así. Para nuestro siguiente peinado vamos a dividir nuestro cabello en forma triangular. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esto en tres partes. Colocamos nuestro primer hulito, ahora el segundo y luego el tercero. También vamos a sacar un mechón de cada lado y en forma recta. Hacemos un enrolladito y le colocamos un hulito al final. Todavía más abajo sacamos otro mechón en forma recta. Este lo dividimos en pequeñas secciones y colocamos tres hulitos. Y listo. Este peinado está ideal para todo tipo de cabello. Ahora pasamos con un cabello súper súper chiquitito. Para este tipo de cabello nos vamos a estar ayudando con esta herramienta. Esta herramienta es muy práctica, no queremos darle vuelta al mechón hacia adentro. Así que como pueden ver opciones hay para todas. Ahora vamos a hacer un peinado súper fácil y sencillo. Vamos a dividir nuestro cabello en dos partes. En la primera parte vamos a colocar dos hulitos y vamos a hacer lo mismo al otro lado. Que en total van a ser cuatro. En el siguiente video les voy a poner otro ejemplo con un peinado similar a este. Con un cabello colocho con mucho mucho volumen. Pero ya estilizado se ve muy lindo. A continuación seguimos con este bello peinado. Aquí la chica primeramente divide su cabello por la mitad. Y vamos a comenzar haciendo enrolladitos y colocando gulito al final. En esta parte vamos a hacer tres enrolladitos. Al terminar esta parte nos pasamos a hacer a la otra. Que en total van a ser seis. Este es el peinado que les estaba comentando en el clip anterior. No es específicamente el mismo. Pero como pueden ver son peinados que se pueden utilizar. Tanto si el cabello es liso como si es colocho. Para este peinado vamos a sacar un mechón de la parte de enfrente en forma de triángulo. Y sin perder la línea vamos a sacar más atrás otra sección de cabello. Y colocamos un mulito y más atrás sacamos todavía otra sección de cabello. Y vamos a dividir el primer mechón y lo vamos a unir con este. Y de esta forma hacemos lo mismo con el último mechón. También hacemos esto mismo al otro lado. Y como resultado tenemos esto. Ahora vamos a hacer otro peinado súper súper lindo para cabello ondulado. Hacemos una división por la mitad. Y a los lados hacemos otra división en forma triangular. Y hacemos lo mismo al otro lado. Con mucho mucho cuidado para que las dos partes no se nos vayan a mezclar. Así que una vez esto listo vamos a dividir nuevamente por la mitad cada parte. Y vamos a agregar un poquito de fijador, laca o lo que tenga. Para que estos mechones queden bien definidos y nuestro peinadito quede muy bonito. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.